De hecho, yo creo que más, son los que más echan a personas, hacen conspiraciones y un montón de cosas. No, no, con el tema este del, bueno, no puedo decir la palabra, pero termina en ismo. Esta gente no piensa en esas cosas, simplemente las hace. Es así, se manejan de esa manera, viven de la guerra. Así que bueno, bueno, continuamos. Seguimos, última nota, tras la polémica de Juanita Ahumada con Don Pedro. Pero Juanita se siguió viendo en la polémica a través de TikToks, entrevistas y hasta un libro publicado por la misma. Hoy es Doña Rosa Rivera junto a su hija Rosy, quienes hablan sobre la ex esposa del patriarca de la dinastía. ¿Quieres saber más? Miren esta nota. Luego de que Don Pedro Rivera anunciara que se divorciaría de su esposa, Juanita Ahumada, se confesó ante las cámaras luego de un retiro de la iglesia para contar su verdad. En una entrevista, Juanita habló sobre las razones de su divorcio, asegurando que hay algo más detrás de su separación que simplemente falta de amor, como lo aseguró el patriarca de la familia. La señora mencionó que tuvo que aguantar humillaciones en su matrimonio y por último, Juanita comentó que pelearía por lo que es suyo. Recordemos que en el mes de noviembre del año anterior, Juan Ahumada, aún de Rivera, lanzó un libro que cuenta la historia de la segunda esposa de Pedro Rivera, en donde ella nos relata su vida desde su infancia y su convivencia con el patriarca de la dinastía Rivera, su trabajo, su rol de esposa y sus años vividos junto a él. Ya han pasado varios meses tras la publicación del libro y es ahora cuando Rosy y Doña Rosa Rivera unen fuerzas para hablar sobre la polémica Juanita y su libro. Pero yo no he hecho mi libro, no, yo no hago libros, ¿por qué? Porque van sobre todo mis hijos ahí y como la mujer que está haciendo el libro no tiene hijos, yo sí tengo hijos y tengo respeto para mis hijos en un Pedro Rivera. Yo creo que nunca le he ido a un libro en su vida, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero yo no haría un libro, muchos me han dicho, ¿por qué no haces un libro de tu vida? Sería algo muy interesante desde que yo empecé, desde que me casé, pero ahí me voy llevando a mis hijos, al padre de mis hijos por los pies, entonces no. Entonces no habla mal de mi papá por respeto a nosotros. Exacto, exacto, porque ustedes merecen todo lo mejor porque su padre fue un buen padre, ha sido un buen padre para ustedes, que conmigo haya sido gacho no tiene nada que ver, pero ha sido muy buen padre con ustedes, entonces no tengo por qué decir nada de él, ni hacer un libro, ni hacer una biografía, ni hacer un documental, nada, porque no quiero dinero así, que vayan de por medio mis hijos, no, no quiero dinero. Mucho menos andar hablando lo que están diciendo, ¿verdad? Pero, este, bueno, cada quien, cuando no sabemos hacer algo en la vida, tenemos, tenemos que, que, de alguna forma, ganar dinero. ¿Usted se acuerda el tiempo que los libros eran para educar? ¿Eh? ¿Pero cuál educarse ahora es puro chisme? ¿Verdad? Es, yo amo leer, amo, amo a mí, si me pones una tele o un libro, elijo un libro, pero los libros eran para educar, entretener, darte cultura, hacerte imaginar así otros lugares, ahora son puro chisme y hablando de la gente y... Claro, claro, ya. Es triste. Sí. Va a vender como diez libros. Pues, está bien. Así dijo el gordo de Molino una vez, que, que, que si yo hacía un libro, pues, que no iba a vender nada, que porque el libro no vende. En el hipotético caso de que la matriarca de la dinastía Rivera lanzara un libro, ¿qué dicen nuestras libronas? ¿Lo comprarían? No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios. Sin más que decir, volvemos con más en El Precio de la Fama. Bueno, obviamente un libro de Doña Rosa Rivera no entendiera la relevancia que tiene el libro de Harry, el príncipe, pero yo creo que está perfecta la toma de decisión que tiene Doña Rosa, que está en cámara, que se las aclara a la gente, porque lo que hizo Juan Ahumada fue dinero sucio. La gente que haya comprado su libro es dinero sucio, porque está humillándolo a Don Pedro, está humillándolo a toda la gente que estuvo detrás de la historia que ella haya contado. No leí el libro y no me interesa. Doña Rosa tiene mucho que explotar en su canal de YouTube, tiene mucho que explotar para con los chismes que está involucrada constantemente, así que yo no creo que esté teniendo que escribir un libro. Con respecto a lo que dijo Rosy, ¿no me parece lo ideal que diga que los libros son para educar? Sí, son para educar, obviamente. Libros de matemática, libros de historia, libros de lengua y literatura, libros de lo que vos quieras. Pero también hay libros de ciencia ficción, hay libros de drama, hay libros de comedia, hay cómics, hay de todo tipo y no necesariamente tiene que ser para enseñar algo. Te pueden enseñar, sí, pero depende de cómo lo leas, depende de cómo te inspire a vos a leerlo. No hace falta que sea de matemáticas para que enseñe algo. Principalmente hablando del tema que estábamos hablando antes, el libro del Príncipe Harry, te enseña muchísimas cosas. Te enseña completamente sobre un tema que vos desconocías. Y no hace falta que hables constantemente de una materia en particular. Te puede enseñar desde cualquier ámbito, cualquier aspecto, cualquier categoría. Así que no coincido mucho con lo que dice Rosy. No me parece ideal lo que ha hecho Juana Ahumada. Me parece perfecto lo que dice Doña Rosa. Así que nada, que sigan con esos ideales. Y que sí, si la tienen que destruir a Juana por todas las pavadas que ha dicho en cámara, que la destruyan. En total, ya la están olvidando después de la polémica que tuvo ya. Lo único que hace es seguir haciendo videos en TikTok y nada más. No es por humillar a la señora, cuidado. Yo no tengo ningún problema con la señora, que siga haciendo lo que quiera. Pero en su momento se quiso aprovechar de cosas que no tenían sentido. Y hoy en día, bueno, la gente ya se lo está devolviendo con cosas que ya no se viralizan los videos, nadie las escucha. Eso, chale. Hola. Soy Manuela, tu patrona, aún de Rivera. Y pues yo en esta ocasión quiero decirles que... Ay, bueno, ya. Porque iba a dar la nota, sí, ¿verdad? La opinión, pero no siento que no puedo, la verdad. No terminaría nunca. Mira, es muy interesante lo que dice Rosy de respecto que los libros son para educar. Porque, a ver, a ver, Rosy sacó un libro también hace tiempo. Entonces yo me pregunto, si los libros son para educar, entonces ¿por qué sacaste tú un libro, no? Hablando también de cosas y que de su vida y cosas así. No tiene como que sentido, no tiene sentido la verdad sus palabras. Pero bueno, de lo de Doña Rosa, pues es que es muy difícil, o sea, sí sería muy difícil que ella pudiera sacar un libro aunque ella quisiera, porque pues definitivamente tendría que contar muchas cosas, ¿no? Entonces en las cuales, pues a lo mejor estaría raspando a personas sin querer, queriendo, cosas así. Pero pues ese es el objetivo, ¿no? De hacer un libro, ¿no? O sea, que también tienes que contar muchas verdades y de eso se trata todo esto. Entonces ahí sí, Doña Rosa, pues yo creo que aunque quisiera no podría, porque te repito, tendría que salir raspada muchísimas personas. Pero pues te digo, sí me llamó mucho la atención que Rosy dijera que los libros son para educar cuando, pues ella sacó un libro también. Entonces como que me quedo así de... Es que no entendía. Habrá mirado. Habrá mirado. Bueno, es que se olvidó del libro. Pero sí, no fue la primera ni la última de los Rivera que sacó un libro. Juana Ahumada, aún de Rivera, también lo sacó. Así que estaban sumando a la familia. Yo creo que un libro de Don Pedro o Doña Rosa sí serían los más interesantes. De Jenny, bueno, ya hay. Serían súper interesantes de los que realmente son los líderes de esta familia, ¿no? De los que más vivieron, de los que más tienen para contar, de los que más tienen experiencias. Pero sí, es muy bueno el punto que decís vos. Van a estar arrastrando a gente que quizá no tenga nada que ver, quizá no sea necesario. Doña Rosa dijo un punto muy importante. Yo tengo mucho que perder. Yo tengo mis hijos. Yo no puedo hablar mal de mis hijos por más de que su padre haya sido gacho conmigo. Yo no necesariamente tengo que hablar mal de ustedes. Así que nada, es un excelente punto. Es una excelente razón por la cual no hacerlo. Yo creo que, bueno, mientras viva Doña Rosa, el libro no se va a publicar. Pero sabemos perfectamente que el día de mañana, cuando Doña Rosa ya no esté, uno de los hijos va a decir, un libro de mi mamá. ¿Un libro de mi mamá? ¿Por qué no? ¿Por qué no lucrar con la información de mi mamá? Así que nada, espérense un par de añitos más. No le estoy diciendo nada a la señora Doña Rosa. Por favor, no toco madera. Pero sí, sabemos que eso pronto va a llegar en la publicación del libro. Así que nada, no tengo mucho más para decir. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la señora. Sí, pues claro, ¿no? Y luego, pues principalmente si, pues Chiquis ya lanzó las amenazas que dice que va a hablar este en febrero. Pero con el respaldo de la CEO, que es su hermana Jackie Rivera, que está llevando, pues obviamente, el control, porque es la albacea o algo así de Jenny Rivera Enterprise. Entonces, pues vamos a esperarnos a ver qué es lo que van a soltar. Porque mira, los Rivera no se van a quedar callados. También van a soltar bombas. Yo por eso siempre lo he dicho. Yo creo que entre ambas familias, no sé, no me consta. O sea, tú sabes que yo jamás aseguro nada aquí para que no darles algo por el cual se me echen encima o uno u otro. Yo no aseguro nada, no afirmo. No quiere decir que sea verdad lo que yo pienso, pero yo siento como que en sí sí hay como dos acuerdos de ambas partes. Y yo creo que esos acuerdos ya se están rompiendo. Entonces van a salir a hablar unos, pero también entonces los otros van a salir a hablar. Eso es algo muy prometedor, mi querido. Porque nos van a dar muchísimo de qué hablar y de qué desmenuzar en el mundo del espectáculo y el entretenimiento. Así que yo no puedo esperar a que ya sea febrero. A que sea febrero. Queremos que hable la cheques. Cheques, danos contenido, por favor. Hacé algo, o el fotototo, algo, no sé, subí una foto. Por favor, cheques. Así que, bueno, nada. Concluimos el día de hoy. Manolito, te doy pantalla para que te despidas del público del precio de la fama. Claro que sí, mi querido Tom Barrios. Queridas viburonas, querido televidente, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy jueves. Espero les haya gustado muchísimo todo este debate y todo este chisme que les traemos del medio del espectáculo y de la farándula. Por favor, no olviden dejar su like, sus comentarios. Y por favor, por favor, por favor, dejen su poderosísima suscripción aquí en el canal para llegar más rápido a esos 100,000 suscriptores. Que miren, ya nos falta así, así tantitito nos falta para tener esa placa de YouTube. Así que yo soy el Menigy y los veo mañana viernes, mi querido Tom Barrios. Exactamente, bueno, bueno, primero y principal recordarles que tenemos un nuevo Instagram, arroba el guión bajo precio de la fama. Por ahí va a estar apareciendo la placa para que vayan y nos sigan, para que se enteren de todas las novedades todos los días de lunes a viernes. Por ende, también recordarles que es muy importante su like para que el video se viralice y alcance a más personas. Así que antes de retirarse del en vivo o apenas entran al en vivo, por favor, cliquen en el botón de like para que el video y la transmisión en vivo llegue a más personas. Y por supuesto, regálenos nuestra suscripción, así llegamos más rápido al objetivo para levantar la placa de los 100,000 suscriptores. Sin más que decir, gracias por estar del otro lado de la pantalla y como siempre les digo, nos vemos mañana. Gracias, gente. Ay, yo no toco el tambor, no sé qué estoy haciendo.